Muchas gracias, Mike. Les cuento de Eduardo Yañez porque, vean nada más, hubo pleito en el aeropuerto de la Ciudad de México con Eduardo Yañez. ¿Quién provocó a quién? ¿Fue el reportero Eduardo o Eduardo al reportero? Aquí está, sin editar. Véalo usted mismo. La historia, el columnista Alex Caffey presentó de que José Pablo Minor sale de la historia. Y esto es cierto que porque tú lo pediste, así lo cabeció, que le dabas asquito, así. ¿Ya ves tú? ¿Cómo, cómo? Dijo que lo corriste por asco, porque te daba asquito. ¿Yo corrí a quién, brother? A José Pablo Minor. No hablen mamadas, o sea, ¿cómo creen que yo? Yo tengo el poder de correr gente o de contratar gente. Yo soy la empresa, ¿qué les pasa? ¿Cómo? Caffey, ¿qué te pasa, güey? Necesitas que te metan en el pito, güey. ¿Te hace falta? ¿Qué pedo? ¿Qué te pasa conmigo, güey? Este... Primero, no sé de quién me estás hablando, para empezar. Segundo, no tengo la... No quiero ser ofensivo, pero no sé, la verdad. Y segundo, a ver, a ver, yo he trabajado con Humberto Zurita, Sergio Goy, Camacho, Gabriel Soto, Rulli, Marcos Hornelas. O sea, ¿más guapos que ellos quieren o qué? ¿Más guapos que ellos? No, mamen, ¿qué pregunta es esa? Pero más bien te molesta, ¿qué es que este periodista se ponga a escribir cosas? Me da igual, la verdad, me da igual, la verdad. Lo que me sorprende es que ustedes me lo pregunten, o sea, conociéndome a mí, sí me sorprende que me hagan una pregunta. No, brother, yo no tengo que desmentir nada. Neta, no me metan a mí en esas preguntas. No me metan en sus chismes, hijo. La neta, no me metan en sus chismes. Eduardo, por otro lado... Este personaje, regresando a la telenovela, de un personaje... Haz tu pinche micrófono para allá. Tienes que guardar la distancia. De un hombre maduro que, pues, lleva a la esposa un hombre más joven. ¿Esa es la historia? Ok. ¿Qué tiene? Yo creo que más para ti es un personaje de un hombre maduro, que es un chico más joven, le va a pasar a la esposa... Aleja tu micrófono, te lo digo de verdad, ¿eh? Tienes que guardar la distancia. ¿En qué pinche ignorancia tú ya no entiendes? Hay que guardar la distancia. Si ellos la guardan, ¿por qué no la guardas tú? Bueno, aquí quédate, por favor. O sea, ¿por qué siempre provocan un pedo, brother? O sea, yo estoy aquí buena onda contestando. Vienes con tus mamadas. Estúpido. Yo he visto mis entrevistas editadas a... Eduardo se enojó cuando le dijeron esto. Y eso es lo que van a sacar. Lo de este güey. Me llamo Gabriel. Ese pendejo de Gabriel, que no entiende. Eres un pendejo. Sí lo eres. No tienes respeto por nada, brother. No eres periodista. No eres periodista, brother. ¿Ves a lo que digo? ¿Ves? Entonces, este pedo es lo que les gusta a ustedes para... Eso es lo que van a publicar. Y ya me da huevo, la verdad, a veces detenerme y tener que ir por lo mismo. Si no me detengo, soy grosero, si me detengo, soy grosero, estancado. Les voy a decir algo. Yo siempre he apoyado a los reporteros, pero en esta ocasión les voy a contar. Todos los reporteros que estaban ahí me platicaron anoche cómo fue, qué pasó. Y es que llegó este reportero y dijo, voy a provocar a Eduardo Yañez a ver si a mí se atreve a cachetearme. Ahí estuvo la provocación. Ustedes vieron cómo poco a poco le fue poniendo el micrófono más cerca. Tampoco se vale. Tampoco se vale. Y Eduardo Yañez se quedó ahí para dar más entrevista y contestar todo lo demás. Entonces, le preguntamos por Angélica Rivera. Acuérdense que se dijo que anduvo bien aún hace mucho tiempo. Adelante. ¿Qué opinión te merece que de pronto quieran decir que Angélica Rivera gastó millones de pesos en sus vacaciones y todas esas cosas? Pues ustedes son muy cómicos con ese tema, ¿no? Siempre le están buscando y la verdad yo tengo una opinión sobre ella, ya la saben ustedes. Y no voy a hablar de eso. La verdad me parece una pérdida de tiempo. Te oigo hablar muy bien de las funciones sociales en algún momento. No, no, no. Para una cuestión política. No, no, no. No, no, no. Es una... No, 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 no. Si no mando ni en mi casa. Es patético ver cómo cada vez gente menos preparada ocupa los puestos políticos más importantes del país. No digas eso porque ya está acá en los villagrandes. Es patético. O sea, yo no hablo de persona, personalmente de nadie. ¿Y en general? En general, cada vez estamos en retroceso en cuestión política. Totalmente. El país ahorita nunca había estado como está ahora. En todas las estadísticas que tú me quieras decir. Entonces, es un engaño. Eso está diciendo todas las mañanas al pueblo de México que vamos a toda madre. Bueno, y esto es nada más para comprobar que él todavía se quedó ahí y nos dio entrevista todo el tiempo que nosotros quisimos.